Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy de Nueva Cuenta desde aquí, desde Culiacán, Sinaloa, con dos invitados, tres invitados súper especiales. Primero que nada, Angelillo Truqui, aquí la estrella del canal, por acá lo tenemos, Angelillo, Angelillo. También Javier, Javier Truqui, ¿cómo estás? ¿Con la gorrita de quién? Al cien, al cien, mira. La gorrita de patrocinador. Patrocinador oficial. Lo vinieron a vestir, a ver, vueltita Javier, vueltita, con el bandido, todo el show. Y también a Irlanda Sánchez, youtuber también de trailers, transportes. ¿Cómo estás, Irlanda, el día de hoy? Pues muy bien, feliz y contenta. Bien llena, panza, llena de corazón, contento. Y porque vamos a ir a manejar el Peterville de Javier. El Peterville. Dice, ya me enfadé del bandido, ya no lo aguanto. Y saben qué, pues aquí está el Peterville, también como ya se lo va a cambiar a Javier, el bandido, por el Peterville. Va a calarlo, va a calarlo, a ver si le convence. Si funciona, si no, tiene mucho juego a la transmisión. A ver, entonces vamos a ver qué vino. A ver, ¿cómo está? A lo mejor me voy a querer bajar algunos cincuenta o cien dólares. Sí. Ay, bendito. Por el cabello. Pero bueno, vamos a darle. Ahora sí. Ahí está en el Peterville. Son, es modelo ochenta y ocho este Peterville. Y ya le pusimos también, miren. Para que luego no diga, ay, ¿cómo voy a subir y bajar el vidrio? De verdad, para la calor, eh. Ya tenemos específicamente ya todo. Mira, estamos subiendo todos por aquí. Miren nada más, este es el camión. Gente, pues ya lo conocen, ¿no? Y lo voy a manejar, Irlanda Sánchez. El Petervillecito de Javier Uriarte Truquín en la cámara. Camarógrafo oficial, ya se la saben. ¿De quién te disfrazaste tú? Del bandido. Del bandido. A ver, a ver, a ver. A ver por atrás. No, 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 no. A ese bandido le echaron, le echaron nitrógeno líquido. A ver, a ver, a ver. A ver por acá, por atrás. Bandido. Y aquí, Irlanda Sánchez se puso a coser con hilo y aguja para que le quedara la firma al 100%. Pero bueno. Bueno, y si, no hay estos, güey, yo quiero. Ahí te va. Ay, 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 ay. Ahí está. Ahora sí, papá, vamos para la frontera, a ver. Bueno, lo prendemos, ¿verdad? Primero que nada. Sí, es. Entonces le doy a la llave aquí, hijo. A ver, Swiss. Y le doy al botón. Ay, Javier se mira atrás, ¿o qué? No, ahorita. Usted, usted, usted confíe. Cierra, Swiss. Cierra, Swiss. Ah, tiene maña. Es que, ah, es que tiene corta, tiene corta corriente. Ah, eso es todo, señoras y señores. Este es trailer, es 1% habilidad. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No. Falla técnica, falla técnica. Falla técnica, falla técnica. ¿Qué está pasando, gente? Es que, falta hacerle, dale poquito. Le falta fe, le falta fe. Vamos, vamos, vamos. A ver, dale peor a una asomadita aquí. Que ande, vení. Ay, me haría por ese mamá. No, este sí servía. ¿Qué onda, Javier? Sí servía. Sí servía, mi hermana. Hombre, me le sacaste a la bomba y yo nomás le estoy moviendo. No, sí servía, sí servía, mi hermana. Vamos a desmoveros. Lo traíamos como nuevo, Irlanda. ¿Qué pasó? No, 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 no. O sea, ¿qué, qué? A mí no me andan chantando muertos que no son míos. No, hombre, ¿qué pasó? Oye, estaban nuevecitos. ¿Y una vez estaban algo? Íbamos a grabar. ¡Ja, ja, ja, ja! Me da el fondo. Ahora sí, no, no. Es que está muy acelerado este. ¿Qué me dicen? Ah, sí, sí, sí. ¿Quién le echamos a un galón, no? ¿Un galón? Sí, pero como galón para grabar, medio galón para grabar el video. Ahí está. Yo creo que ahí ya fue. Ahí está, ¿estás lista? Lista. Nervioso. Esta transmisión... ¿Qué vas a hacer dos videos? Esta transmisión es un poquito... Ya me la enseñé. Ya te la enseñé, ya te la sabes bien. Porque ya estuvimos también manejando el Kenwork Blanco, que es una transmisión completamente diferente. Y a pesar de eso también ya la estuvo manejando un video. Órale, porque está haciendo calor a la mano. Vámonos, vámonos, vámonos. Mucho bla, 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 bla. Y nada, y de... Ay, canijo. Ay, canijo. Agárese. Agárrese, agárrese donde pueda. Está muy abajo. Está muy abajo esto, ¿no? No, si está bien, salcinazo. Aguárese. La puerta, la puerta. La puerta, Hernández. También le acaban de arreglar la puerta. La defensa, la puerta, la puerta, la puerta. Ahora sí ya... Vamos, ya estamos jugando lotería. La defensa, la puerta. Ahora sí lo mandamos a pavimentar a la calle. Le echaste pavimento ahí bien perro. Le echamos ahí un costalito de cemento. Vágan de ahí que nos sobró un poquitito y ahí se lo estuvimos echando. Hombre. Pero vamos a darle ahora sí. Ahora sí ya lo que se le atraviese ya no pasa nada. Vale. ¡Estos! ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Se brilacito! ¡Es un nuevo! ¡Es un nuevo! ¡No, no pasó! ¡No, no pasó! ¡No prende el Peterby! La defensa, la puerta. ¡No, ya salí bien cambiada! ¡Las bazookas! Todo, todo, todo. Bueno, no hay problema. Acabo de lo va a cambiar por el bandido. ¡No más que era sin defensa, güey! ¡Ya, ya, ya! Ya no va sobre el trato. ¡Qué barbaridad, tan bárbaro! Bueno, entonces vamos a arrancar aquí la carretera. Exactamente, la carretera Benito Juárez. También conocía como la costerita. Que es la forma de librarte de Cuyacán. No pasan por todos los semáforos y todo el tránsito que circula por aquí. ¡Te amaré morales, que es para ahora! ¡Uy, te atraviesas! ¡Que me voy a atravesar! ¡Sí! ¡No, y si no frenan, pues ya es culpa de ellos! ¡Megico, ándale! ¡Hostia, yo vengo a las reglas de Estados Unidos! ¡Ah, andale! Las reglas de las... ¡Si fueron a bicicletas, fueron caminos! ¡Sí, sí! ¡Pero son puro caminos grandes! ¡Y nos fuimos, señoras y señores! ¡Ya nos vamos! ¡Hasta la ciudad de Tijuana! ¡Nos vamos a ir! ¿Te hago que encrochar? ¡Sí! ¡Oh, Penderville! ¡Oh, Penderville! ¡Este no es el bandido! ¡Este es el dios que... ¡No es este! ¡Órale, Penderville! ¡Espera que déjale agarre el rollo! ¡Sí, fue mejor con el Kindle! ¡Eh! La cuarta fue abajo y tú también. ¡Eso es la que le metí la cuarta! ¡Vamos directito hasta la frontera! ¡Vamos a dejarlo ahí! ¡Irlanda nos va a cruzar para traernos el bandido! ¡Vamos a hacer el cambio ahí mismo, en la mera, mera frontera! ¡Ahí vamos más! ¡Ahí vamos más con todo el jefe y todo el show! ¡Como era ese! ¡Tos pichus! ¡Ahí estábamos! ¡Ahí estábamos! ¡Tú el vibre si puede ser turidioso! ¡Grabale ya un poquito! ¡Sí, ya me tuve! ¡Ahí estábamela! ¡Vamos, ahí vamos! ¡Vamos! ¡Ahí estábamela! ¡Ahí estábamela! ¡Ah, perdón! ¡Ah, no, no, no! ¡Yo era aquí! ¡No, no, no! ¡Tenía que quédito! ¡Tenía que quédito! ¡Aún lo que tú hagas de 180 km por hora, este camión agarra 180 km por hora, ya cargaba con 35 toneladas de maíz! ¡Ahí estábamela! ¡Te bajaron! ¡Te bajaron sin frenos, eh! Este es el problema, que agarra 180 km por hora, pero ya no frena. Pues tenemos que ir a una rampa de frenado, apenas así. ¿Y si hay rampas aquí? ¡Sí! ¡Hay como tres! ¡En toda la Sierra Durango! ¡Ah! ¡Y si usted las utiliza, le cobran un billetón! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ay, no! ¡Sale más barato estrellarse con otro camión! ¡Por eso mucha gente hace eso! A lo mejor los acuesta o la estrella con otro. Es real, es ver y dijo estos. Vete, ¿para qué están hechos, va? Ahí vamos, gente. Aquí, manevando el proyecto de Irlanda. Ya hace ratito dijo, algo trae diferente, algo trae, que se hace que se vea un poquito mejor. ¿Qué es lo que está ahí? ¡Ah! ¡La gorra de macola! ¡La gorra de macola! Ya empatrocinada y nos cambió una, le cambió una de macola por la de bandido. Hicimos un trueque. Así es. Hicimos un trueque. Un truequecito así como el que vamos a hacer por el bandido. Pero ya piensa que yo estoy bromeando. ¡Ah! ¡Ah, no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El Petterville así como está y el bandido con $5,000 encima. ¡Hola! ¡Cero que es una hada! ¿Cómo le quedó? ¿Conviene o no conviene gente? Dime que le conviene Irlanda Machín. Es un negociazo, no lo puedo dejar ir. Ya sé. No, venga mejor. Tiene la defensa nueva. Tiene la defensa nueva. Muy importante. Bueno. Ya va como siguiendo estas carreteras de tantos metros que van a manejar. Por ahí hay una familia Irlanda, no sé si la conozcan. Yo no sé si sea cierto o no. Ni tampoco quiero echarle leña al fuego. Tampoco quiero averiguar, dice. Tampoco quiero averiguar, mucho menos. Pero dicen por ahí. Dicen, yo no estoy diciendo que yo lo digo. Que los castores... ¿Qué dicen? Aclaro, aclaro, aclaro. Acá saludaron. Que los castores, este, pues son nuestras preferencias sexuales. Son homosexuales, pues. Pues dice, o sea, yo no sé por qué tengan esa fama, güey. Que ganan, que ganan la defensa de problemas. No, es que no tienen nada de malo. No tienen nada de malo. O sea, qué bien que castores tengan eso de la infusión. Y que no se fiquen en las preferencias sexuales para aceptar gente. Pero pues dicen. Yo no sé. Yo nunca digo. Yo no lo sé. Yo no lo sé. Sí. No lo sé. No conozco tampoco a ninguno así muy bien. A sin persona. Entonces. Pues ahí todos los castoritos ahí comenten. Si es cierto. O si es puro show. O si es pura carrilla en serio. Ahí pongan qué onda. Vamos a llegar a echar diesel en Irlanda. Medio galón. ¿Va a echar diesel? Sí, medio galoncito. Para que... Para que llenara el Peterville. Mentira, mentira. No. Vamos a darle chance. Se me hace que sí llega con el puro aroma. Es que es económico este carro. Es económico. Usted va a decir. Oye Mancon. Me vas a frenar con el bandido. Pero vamos por mucho. Bueno. Eso es lo importante. Lo he hecho con lo carísimo de París que está. Yo creo que sí me va a convencer. Está carísimo. Pero pensaba que nada más tú puedes prender el aire. Se va con los hilos abajo. Y eso ya le va a borrar un poquito de combustible también. A ver por allá. Haga chusa, chusa, chusa. Aquí usted se brindó. Ha de ser inmortal el camino. Sí. Comprió el peso. No digas. ¿Aquí puedo salir o qué? Sí, aquí para retornar. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Esa no fue la que... La que no se fue ayer. Hacer hasta Kenboard otra vez. ¿Te ha gustado Cuyacán? ¿Cómo vio esta acción de la Realidad de Rumaya? ¿Qué te pareció? Pues que es algo nuevo. Es algo que ves en algunos videos o lo que la gente habla. Esperaba más. O creo que ha sido más cerquito. Pero es muy impresionante ver tumbas que parecen casas. De verdad, sí. Es algo muy curada. Pero luego podrán ver ese video en mi canal de YouTube. Sí. Y lo van a ver por allá. Y Rolanda Sánchez Traguilera. Le estamos echando la mano. Empezando en YouTube. Sí. Antes le estamos echando la mano ahí para que... Sí, sí. Vine a hacer la colaboración con Angola para que me ayude levantar el rating. Sí. Porque tiene muy poquitos seguidores. ¿Como cuántos? ¿560? 573 mil. Ah, 73 mil. Ajá. Yo había escuchado 573. Pero ya le pusieron los otros mil. Sí, sí, sí. Sí. Más con unos 500,000. Unos 600,000. Ay, eso fue la operación para usted llegar y por. Y al millón el año que viene. Si no quiere. En medio, como por la placa. Para ponerse al batido. A ver dónde justo. Se la se limpia. No, no. A el Peterbitt. ¿A el Peterbitt? Porque el batido ganó. El batido es de nosotros ya. No, ven, patine, ven. Sí, al batido la vamos a ver una de... los 100,000 de nosotros. Ya esta, aquí tenemos la KEDWORD La pura KEDWORD Si gusta comprarnos un trailer Hay muchas ofensas Ya les quiere patrocinar un trailer ¿Quién quiere patrocinar un trailer? No hay problema, nosotros le compramos las llantas y lo que le haga falta Aquí se van a arro Aquí tenemos una cachita Una cachita de las de aquí en Sinaloa Para llegar al campecito Mira aquí hay varios trajeros que ya están llegando Hay un estacionario por acá Hay otro cachorito, aquí hay un pesito Es tan leve, son, es tan leve, son, espero ahí Agarra unos... No, 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 no Abre el switch Para que se ponga platilas No, yo sentí un trope y llorale Se viene durmiendo Se nos apagó el trailer caminando y mirando Abre el switch, apáralo El switch Mícale como los pilotos que dicen que apagan los aviones hay muchos pilotos de Irlanda que durante sus vuelos apaguen las aviones en el aire para irse a casa y antes de caer la frente para subir, eso hicimos nosotros también gente para que vean Irlanda viene con todo el día de hoy ¿Cuánto otoño papita y porra? pues aquí el retortito gente ya llegando por acá por los lados del aeropuerto va Chocolato, Terracaba, Bugapilia los que están en Culiacán ya conocerán en esa parte estamos irendo que bella la ciudad de Culiacán no hay que llamar nomás le quitas todo el monte y todo lo feo y ya queda bien bonito ya queda bien culo Culiacán nomás le quitas lo feo y está hermoso y se le metió a ese se le metió píntale 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 cállale para todos hasta para los castores que tienen para todos un saludito para la banda para todos los que andan ahí poblándola ahí el perro a tu nueva a tu nueva apágalo como si fuera suyo que ya casi lo es como va como va a estar truenciendo todavía como que me truenan el burro no es cierto a Javier por ahí dicen también que que también le truenan si le truenan le truenan de vez en cuando y bueno lo único que llegamos a una cachimita ahí para conocerla compramos un cafecito comprar algo ahí una coquita un refresquito vamos a entrar a esas que están aquí gente en donde estaba la caseta anteriormente y acá prácticamente las que están enfrente de la quempor es nada más que traerles bastante bonito que tienen por aquí las piponas y esas pipas como queman gente como queman brazos aquí así donde sea si donde sea que puedo decir que ya llegamos casi ni vengo entumido listo Irlanda para conocer una cachimba si ya está vamos a ver como como nos trata por acá también va a haber un video de Irlanda adentrando sus primeras impresiones ahí tomándose un refresquito en la cachimba para que vayan y lo vean ¡Buenas! 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 La química este me va a hacer venena y la vamos a probar a Irlanda Sánchez cafecito con coca y azúcar y otra cosita le echó como medio bote en el cafe va a quedar bueno está rico está rico la verdad está rico ay cómo se me hace que vas a ver a rayos no sabe va a llegar hasta Matatlán como lo hizo por acá se me ha dejado dos días y tres noches con él está calientón si le tomo si no pasa nada si le tomo espérate, ¿a qué se alergica usted? ¿Canada? a que yo sepa no adelante adelante el antes si le tomo si le va a tomar está riquisimo mira aquí están los ingredientes que utilizamos cafecito y la otra cosita ya la tiramos por ahí no me gustó está rico está dulce a mi si me gusto ya ha quedado bueno ya me vas a conocer todos los secretos quedado bueno No, 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 muchas veces pues llega uno, mejor duermancé, mejor duermancé, mejor duermancé, aquí en México pues muchísimas veces uno llega ya con los conocidos, con todos y se ponen a cotorrear, a ir platicando, hay unos que llegan y pues a lo que van, más comecitos, 15 minutos, ven y vámonos de descanso y vámonos, pero hay otros que llegan y se están con una, dos, tres horas y, hey, ¿dónde vienen con la misma? No, yo no, ahora llego, espérenme, 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 que llegan muchos, que tienen la disciplina, que les gusta mucho el cocapeo, que les gusta mucho eso, y pues muchas veces les pueden tomar por eso, hay que tener cierta disciplina, está bien divertirse, está bien, no es trabajo llegar y fecharse y a lo mejor, espérame, en 10 minutos llego, ya vamos a parar 10 minutos, una horadita, una horita de descanso, pero esto es lo que se hace en una actitud, también a veces venden cena, saluditas, galletitas. Bueno amigos, ahora sí nos trajimos a Irlanda Sánchez, a una cachimba, para que pruebe los cafecitos y el invento y todo el show. No, más te lo tomaste. No, si le gustó, si le gustó, nomás que se hace, como si no me gustó, no me gustó. Se va, ya me está haciendo efecto eso. Ya. Ya me está haciendo efecto. Pero lo ven como aceleradito. Ajá, y sí, también ahí estuvimos manejando un poquito del Peterville, si quieren ver más videos como este, Irlanda también estuvo grabando aquí en la cachimba, va a grabar acá manejando el Peterville. Y mucho contenido más para todos ustedes, la tren de vacaciones, pero yo la puse a trabajar y ella también me puso a trabajar a mí. Y pues bueno, sus redes sociales también me van a estar apareciendo por aquí, vayan y síganos a todos y pues es YouTube por el día de hoy. Muchísimas gracias a la cachimba. Doña Pelos. Doña Pelos. No dice el nombre, pero muchísimas gracias. No sabemos cómo se llama la cachimba. ¿Cómo se llama? Dice la cachimba. Dios. Aquí en la cachimba, Adrián, aquí en, ¿en dónde está aquí? En el frente de la Kenworth. En el frente de la Kenworth, que nos atendieron. Estaba sola la cachimba, pero bueno, muchas gracias. Vamos a seguir creando contenido para todos ustedes desde Culiacal, Sinaloa, en colaboración con Macolas y con su amiga Irlanda Sánchez. Espírense bastante. Adiós. Ya despedí el video. ¿Cómo se fue la misma? Ahí me agarró la chamba.